Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye Oye, 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 oscita jamorea, lo lo irá Ven pa' lanzar futuro hoy, hoy, hoy Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás, ven pa' lanzar Kuduro Hoy, hoy, hoy A los finales Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix 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 Gracias.